Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos caminando al Cerro Piroí y Cerro Piroí con los amigos Cristian, Jorge y Pedro. Estamos haciendo rodeo para llenar el cerro. Hay unas motocardias de Nueva York. Yo sé. El primer dedo en motocarro. Abate la corriera, papá. Ahí está el cartel que indica el desvío a la Iglesia de los Franciscanos. ¿Era Cristian? Y ahí está el cartel que indica para continuar a la base del Cerro Trescando. O sea, este derechito. Nosotros vamos a tener que desviar acá, a la derecha. Falta como dos kilómetros y medio. Vamos los perros, vamos los perros. Falta dos y medio, dos y medio. Papá, hombre. ¡Ey! 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 Bueno, para llegar hasta acá, ayer salimos de la terminal de Asunción a las 1.45 de la madrugada, con la empresa San Juan de Comucer, hasta la ciudad de General Garay. El viaje duró 5 horas y el pasaje es de 55 horas. Salimos a las 1.45 y a las 6 ya estábamos acá, la ciudad. Y empezamos a caminar el rumbo del cerro. Son como 8 kilómetros y haces todo en una hora y media, más o menos. Bueno, estamos llegando a la base del cerro. ¡Gracias! 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 Vamos subiendo, vamos subiendo. Los primeros 10 minutos… y ya fue… venzo, venza la subida parada obligatoria, ahi esta el equipo vamos vamos llegamos al final de la vía crucis, ahi esta la cruz acá vamos a tener que ir por un sendero a la izquierda y en dos horas vamos a llegar a la cima seguimos subiendo y nos encontramos con esta iglesia parece que es y luego en la cordillera lebutiruzú una iglesia vamos carajo, vamos carajo, vamos carajo la parte que nadie muestra es subiendo un cerro es muy cansador la gente muestra así la foto de eso nomás la foto del paisaje así de la gran foto de las fotos pero no, muestra así la subida ahí vienes Jorge yo tengo algo para decirle a la gente la gente no ve todo muy lindo el atardecer el amanecer todo lo que os quiera pero no ven y es el proceso que pasamos para llegar a eso hasta allá aguante viajato vamo 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 uuuh 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 Es que voy a faltar poco. Ah, esta complicada la subida. Ale, 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 ale. Que esta rebaloso. Viene ahí, viene ahí. Eso. Vamos, carajo. Que locura. Pequeña subida. Que tal el Cerro Amor, Pedro? Es lo peor. Nunca mas a venir. Nunca mas. No, no, no. Ya estamos en la recta final. De la subida. Acá hay una roca grande. Que hay que subir con cuerda o alambre. Vamos, carajo. Sigamos allá. Bien. Jorge se va a subir la última parte. Donde hay que usar si o si una cuerda o una piola. Esta es la parte complicada. Vine. Te quiero pedir por favor. Si. Vamos. Ya estamos en la siva. Del Cerro de Piroga. Bueno, en realidad falta una pequeña parte. Esta parte. Hay tipo un paredón. Hay una piola. Ahí se va a subir Pedro. No. Ya estamos llegando. Todo cole más nuevo. Vamos. Todo cole más nuevo. Impresionante ya. La subida sigue. Si. Si. Pensamos que era el último. No para más bovillas. Ahí Jorge va subiendo. Pero miren lo que es esta vista gente. Estamos subiendo por un paredón. Y de fondo. Miren lo que es la vista. Impresionante. Tu que pi. Ya llegamos. Señora. Si. Señores. Al primer mirador. Que grandes los perros. Llegamos. Increíble la vista. Altísimo. Estamos a más de 800 metros de altura. Ahora estamos cruzando desde el Cerro Pirol. Al Cerro Peno. Por encima de la cordillera. Vamos a ver ahí el atarecer. Y luego volvemos al Pirol. Para acampar y ver el amanecer ahí. Y luego bajarnos otra vez por ahí. Estamos caminando al Cerro Peno. Y vamos a marcar este árbol como referencia. A la hora de volver. Vamos a volver de noche entonces. Por cualquier cosa. Sabemos que tenemos que desviar la derecha. Viene ahí. Ya está tú. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Que locura, qué locura. Sinceramente la subida fue... ...mortal, señor. Fue muy complicado Pero ya estamos arriba Entonces ahora vamos a cruzar al otro cerro Después de 45 minutos Llegamos al mirador del Cerro Penó ¡Qué locura! Me he hecho unas horas A toda bala venimos Lo que era Sabina Y la gloria De la Trenu Sabina Sabina La Cámara Google La La Cámara Gracias por ver el video. 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 Gracias.